Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida, bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa, en acción de gracias a la Santísima Trinidad, por la salud. Por los difuntos. Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que celebramos nuestra misa. Este encuentro personal con el Señor que nos llama siempre a la conversión y desde esa conversión de ese encuentro personal con el Señor a un compromiso en la vida cristiana. Al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis Abrán. Abrán tenía muchas riquezas en ganado, plata y oro. Lot, que acompañaba a Abrán, también tenía ovejas, vacas y carpas. Y como los dos tenían demasiadas riquezas, no había espacio suficiente para que pudieran habitar juntos. Por eso, se produjo un altercado entre los pastores de Abrán y los de Lot. En ese tiempo, los cananeos y los pericitas ocupaban el país. Abrán dijo a Lot, No quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. No tienes todo el país por delante. Sepárate de mí. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Y si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda. Lot dirigió una mirada a su alrededor y vio que toda la región baja del Jordán, hasta llegar a Soar, estaban tan bien regadas como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Esto era antes que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot eligió para sí toda la región baja del Jordán y se dirigió hacia el este. Así se separaron el uno del otro. Abrán permaneció en Canaán, mientras que Lot se estableció entre las ciudades de la región baja, poniendo su campamento cerca de Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran perversos y pecaban gravemente contra el Señor. El Señor dijo a Abram, después que Lot se separó de él, Levanta los ojos y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el este y el oeste. Porque toda la tierra que alcances a ver, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar los granos de polvo, también podrá contar tu descendencia. Ahora, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque yo te lo daré. Entonces Abram trasladó su campamento y fue a establecerse junto al encinar de Manre, que está en Hebrón. Allí erigió un altar al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino. El que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así nunca vacilará. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? Búscar primero el reino de Dios y su perfeita justicia. Aleluya, 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 Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y es pacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por ella. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos siempre con nuestra reflexión de estos capítulos tan interesantes de San Mateo. Como yo les decía, estas son las propuestas del Evangelio de Jesucristo. Así como toda esa primera parte, hasta el capítulo 4, hemos conocido a los personajes que actuarían en esta historia de la salvación, conociendo bien quién es el Cristo, que es verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías. Ahora entonces Jesús, el Mesías, el Salvador, nos ofrece y nos dice, bueno, el que quiera venir detrás de mí, el que quiera ser mi discípulo, entonces tiene que cumplir estos requisitos. Y hoy otra propuesta, cuál es otro de los requisitos que nosotros tenemos que estar atentos para seguir, para cumplir y para hacer, si queremos ser cristianos, si queremos vivir la vida del discipulado, si le vamos a seguir a Jesús. Y entonces en este capítulo 7, del versículo 6 en adelante, hasta después del versículo 14, nos presenta y nos dice que las cosas sagradas que nosotros recibimos de parte del Señor, tenemos que tratarlas muy bien, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Entonces, porque no se pueden tirar, dice, las cosas sagradas a los perros, ni debemos arrojar las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Entonces, esto es elemental y esto es fundamental, queridos hermanos. Y esto es lo que nosotros encontramos aquí, esto es lo que el Señor hoy nos está ofreciendo. Esto es lo que el Señor hoy nos está regalando. Qué interesante, ¿verdad? Pero es muy exigente, porque nos está diciendo, nosotros tenemos que estar muy atentos, nosotros tenemos que saber qué es lo que el Señor nos ofrece. Y por lo tanto, las cosas sagradas, las cosas de Dios, las cosas buenas, enseguida que hoy allí es esa cuadra, ¿verdad? Tenemos que procurar ofrecer verdaderamente, no de una manera superficial, peixa, peixante, ¿verdad? Porque esto no es cuestión de magia, sino que el Señor te está diciendo, todo lo que yo les estoy trayendo, todo mi evangelio, mi buena noticia, tiene sentido en la medida en que ustedes verdaderamente lo vivan auténticamente. Porque dice, si ustedes le tiran a los perros o a los cerdos, lo único que ellos hacen es pisotearlo. Y después esos mismos se vuelven en contra de ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. Aquí entra otro elemento. Entonces, como el Señor también nos invita y nos está diciendo en el trato que tenemos que tener con las personas, todo lo que nosotros entonces ofrecemos al Señor, todo lo que nosotros ofrecemos a los demás, eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer también a las personas. Entonces, por eso dice, todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo también ustedes por ellos. Después, otro elemento. Se dan cuenta cómo el autor sagrado va reflexionando, va pensando, dice, lo que ustedes hagan, dice, háganlo por ellos. Porque en esto consiste la ley y los profetas. Y aquí viene para nosotros lo bueno. Cómo nosotros tenemos que entender el Evangelio y cómo nosotros tenemos que entender el esfuerzo y la lucha continua. Es decir, hablándonos de una gran responsabilidad que tenemos en nuestra vida. dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y esto es así, queridos hermanos. Siempre el mundo nos ofrece superficialidades. Siempre el mundo nos ofrece elementos fáciles. La corrupción es una cuestión muy fácil. Entonces nos ponemos ahí de acuerdo, entonces le estafamos a los demás y cualquier cosa así, ¿verdad? Todo lo que es entonces facilidad, nosotros sabemos que así el Evangelio nos va presentando, porque la puerta es ancha. El camino es espacioso. O sea, todo vale, todo vale, todo podés hacerlo. Pero por otra parte el Señor nos dice, son muchos los que van también por allí. Son muchos los que incluso dicen, somos cristianos, somos seguidores de Jesús, pero sin embargo estamos como si fuese nada. ¿Me entienden? Pero entonces ya la lapareína, o mejor dicho, etamba ella e peron dayayapoi a lleva. Etamba ella e peron dayayapoi. Muchos son los que van por ese camino espacioso, por esa puerta ancha. Y termina diciendo el Evangelio, esto es lo que nosotros procuramos hoy entender y pedimos también esta gracia al Señor para que nos anime y nos fortalezca. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que lo encuentran. Queridos hermanos, queridos amigos, vamos a pedir esa gracia al Señor. Vamos a pedir que el Señor nos acompañe, nos ilumine, y que tengamos la fuerza suficiente también. En primer lugar, ya yujuan, mape tapea lleva, porque es estrecho este camino. Es muy angosta esta puerta. Esto nos está indicando que nosotros tenemos que apuntar demasiado bien, ¿verdad? Nuestro tiro tiene que ser, verdaderamente, tiro al blanco. Ya y se añade. Tenemos que centrarnos, concentrarnos. Apepe la yeyapiana. Apepe yandeña y peiana. Porque el otro camino, lo único que hace es llevarnos a la perdición. Pidamos hoy entonces esta gracia al Señor y que podamos hacer un camino de esfuerzo y de lucha continuos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestra iglesia, para que trate de dialogar con el mundo para responder a los problemas de los hombres de hoy. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que honren a Dios con amor y nunca desprecien a nadie. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestro país, para que las autoridades fomenten el diálogo y la escucha ante los problemas sociales y políticos. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los enfermos, para que sean tratados siempre con mucho respeto y generosidad. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por las familias, para que sepan discernir la voluntad de Dios y respondan desde el Evangelio las dificultades. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por todos nosotros, para que alimentados con la palabra y con la Eucaristía, actuemos con honradez y justicia. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la mano misericordiosa del Padre. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino. mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar Jesús contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser yo quiero ser un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que purificados por su poder sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Jesús en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre enfermo que sufre. Que sufre en su cuerpo o que sufre en su espíritu. Y el Señor cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria. santo, 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 santo es el Señor. hosana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor. en nombre del Señor. santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo ha acabado la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno del espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él los transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la virgen madre de Dios auxiliadora de los cristianos con los apóstoles y los mártires con San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa a nuestro obispo a todo el orden episcopal a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti atiende Señor los deseos y súplicas de esta familia que has congregado a tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo y nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad que quitas el pecado danos la paz 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 a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna Amén creación de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Vengan a mí los sedientos y los que sufren dice el Señor vengan a mí con sus penas con sus dolores yo soy su Dios yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré vengan a mí con sus cargas que sus pecados yo perdonaré vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré y más blanca que la nieve tu alma radiante yo la dejaré yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré vengan a mí con sus penas con sus dolores yo soy su Dios oración final oración final amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos nos consagramos plenamente hoy a nuestra madre la auxiliadora de los cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día una hermosa jornada Madre de Dios Madre de Dios Tú que todo siente oye mi voz yo te llamo y te digo mamá he caído tantas veces vacío estoy le he huido siempre a la verdad no he encontrado aún la felicidad necesito necesito de tu luz llévame a Jesús y me postraré a tu lado y de mí le hablaré le diré que haga otro de mí que se olvide de lo tonto que fui Ave María María Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Gracias por ver el video. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz. Cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad. Cuando no puedo respirar. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz. Cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad. Cuando no puedo respirar. En las pruebas y en mi soledad siempre estás conmigo, Señor. Nos hiciste para ti. Y mi corazón te busca desde el alba. Nos creaste por amor. Y mi alma inquieta está. Hasta que descansa en ti. Y mi alma inquieta está. Y mi alma inquieta está. Y mi alma inquieta está. Tu dulce paz. Tu dulce paz. María llena de gracia Madre que consuela Borra mis penas María Tú me iluminas Con tu ternura Con todo tu amor Ven y cúbreme con tu manto Quiero ser como tú Esclava de Dios Niña dulce María Eres mi madre Quita mi temor Niña dulce María Intercede por mí Ante mi Señor Niña dulce María Eres mi madre Dame tu amor Niña dulce María Llévame al Padre Llévame a Dios María María llena de gracia María Madre que consuela Borra mis penas María Tú me iluminas Con tu ternura Con todo tu amor Ven y cúbreme con tu manto Quiero ser como tú Quiero ser como tú Esclava de Dios Niña dulce María María Eres mi madre Que quita mi temor Niña dulce María Niña dulce María Intercede por mí Ante mi Señor Niña dulce María Eres mi madre Eres mi madre Dame tu amor Dame tu amor Niña dulce María Niña dulce María Eres mi madre Niña dulce María Eres mi madre Eres mi madre Dame tu amor Niña dulce María Niña dulce María Llévame al Padre Llévame a Dios Niña dulce María Llévame a Dios Llévame a Dios Llévame a Dios Llévame a Dios Con la palabra del Señor Dios que nos habla El corazón Dios que llega Lo más profundo De nuestra vida siempre O el cuameña Nevepeine Eha lleva Génesis capítulo 13 Dos luego del 5 al 18 No haya disputas Entre ustedes Nos dice la palabra del Señor Abram poseía muchos Rebaños y plata y oro También Lot Que acompañaba a Abram Tenía ovejas y vacas Y tiendas El país no les permitía vivir juntos porque sus posesiones eran inmensas, de modo que no podían vivir juntos. Abraham dijo a Lot, no haya peleas entre nosotros ni entre nuestros pastores, que somos hermanos. Tienes delante todo el país. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot echó una mirada y vio que toda la vega del Jordán hasta la entrada de Soar era de regadío, como un paraíso, como Egipto. Eso era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Lot se escogió la vega del Jordán y marchó hacia el este. Así se separaron los dos hermanos. Abraham habitó en Canaán y Lot habitó en las ciudades de la vega, acompañando, luego llegó hasta Sodoma. Queridos hermanos, y así sigue la palabra del Señor. Este caminar que cada uno de nosotros hacemos en nuestra vida con nuestros hermanos, tenemos dificultades y aquí se dan cuenta que son de nuevo intereses mezquinos, porque justamente está diciendo que Abraham, o aquí aún, capítulo 13, Abraham, tiene muchas riquezas. Lot, la misma cosa. Y entonces comienzan las disputas cuando nosotros miramos simplemente los elementos muy humanos o los elementos materiales. Y entonces ya comienzan, dice, las disputas, las peleas. Y es por eso que en un momento, en esa reflexión profunda, Abraham dice, no es conveniente que haya disputa entre nosotros. Entonces, ñañemongueta, por antes, el diálogo. Qué lindo que es, queridos hermanos, donde cada uno es capaz entonces de dialogar y donde cada uno pone lo suyo y dice, bueno, tenemos que convivir, tenemos que caminar juntos, tenemos que hacer lo mejor para la convivencia. Es un llamado que nos está haciendo también a nosotros, donde todos tenemos una gran responsabilidad para que la sociedad viva en armonía, para que nuestras familias, nuestras comunidades, podamos todos entonces usufrutuar de estos bienes que el Señor nos ha dado. Lo importante es dialogar, lo importante es colaborar, ayudarnos y hacer que todos vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.